Positivo fue el balance hecho por las autoridades respecto a los trabajos realizados por unidades de carabineros del LOA, que durante esta semana fueron apoyados por el Escuadrón Centauro de Antofagasta, logrando un importante número de personas detenidas por distintas causas, además de más de 500 controles de identidad, tanto a peatones como a conductores de vehículos. Bueno, como uno de los compromisos de la autoridad de gobierno como las institucionales, era reforzar los servicios de la ciudad de Calama principalmente, lo cual se pretende mantener durante las próximas semanas. Esto debe ser una planificación que va a estar diseñada durante todo el año, no solamente conforme a las necesidades, sino que también para brindar mayor seguridad a la ciudadanía con la presencia policial permanente. Estos nuevos recursos que llegaron ahora a la ciudad de Calama a apoyar el servicio policial como resultado del convenio que existe entre el gobierno regional y Carabineros de Chile, ya son un primer apoyo, el cual nos viene a reforzar los servicios. Y en lo interno, como vemos aquí atrás, tenemos al Escuadrón Centauro, quien desarrolló un importante legado durante la presente semana. En esto tenemos más de 31 detenidos por distintos delitos, los cuales se centraron principalmente en orden de detención pendiente, lo que obviamente implica consecuencias para esas personas que tenían esa orden y estaban tratando de evadir la justicia, lo cual fue un excelente resultado. Y otros casos, ya sea por conducción de estabilidad también que tuvimos, u otros que evidentemente, conforme a los artículos legales correspondientes, fueron sorprendidos con elementos que pretendían cometer delitos. Dentro de las detenciones, también se logró incautar distintos tipos de armas y de drogas, además de detener a personas en estado de ebriedad, concentrándose estas en el sector céntrico y poniente de la ciudad, lugares donde recurrentemente los vecinos denuncian malos hábitos por parte de antisociales. Estas acciones tienen relación con una estrategia que se va a estar implementando de manera constante. En la comuna de Calama, el Escuadrón Centauro va a estar viniendo de manera periódica a la comuna de Calama y sus resultados son evidentes. 31 detenidos en esta semana, digamos, creo que es un número que refleja precisamente la efectividad del trabajo realizado. ¿Cuáles son los delitos de los 31 detenidos? ¿Qué pasa con esos 31 detenidos? Son 31 detenidos que son por distintas causas y por lo tanto se ponen a disposición de la justicia y por lo tanto el destino de esas personas ya no depende ni de Carabineros ni de la autoridad de gobierno, sino más bien por un lado del Ministerio Público y por otro lado de los tribunales de la justicia. Es importante destacar que Carabineros ya ha hecho uso de los nuevos vehículos entregados el pasado miércoles y que son parte del acuerdo entre Gobierno Nacional y la Policía Uniformada. Y se espera que el próximo mes lleguen hasta nuestra ciudad más máquinas junto a la nueva dotación policial para fortalecer el trabajo de los Carabineros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!